Conciente que violeta renuncieme Llévate la ciudad de las mujeres Es que no hay cartelas que dispuestas que estás a confiar Se va a empezar, el juego solo va a existir igual a igual Al fin de sesiones, nunca se va a contar bien Hay una tierra, no es un oro como usted Me dieron el mejor de los panes ¿Quién tardará? Si tras años de lucha por un ego al mar Hoy no hay salsa, los viejos sucios trucos me invento mamá Al sexo de síntomas y con el sexo moral Y al tiempo cuento le he cambiado de final Hay una tierra, no es un oro como usted Hay una tierra, no es un oro como usted No es un oro como usted Al fin de sesiones, nunca se va a contar bien Hay una tierra, no es un oro como usted ¡Aquí se pierde en vez de encontrarse la comparación! ¡Hay luna llena, todo es un lobo! ¡Cómo están! ¡Aquí se pierde! ¡Aquí se pierde! ¡Aquí se pierde!